Atención a la última hora, se lía en Zarzuela, por lo visto ha habido, bueno, digamos, tiranteces entre Felipe VI y Leticia Ortiz en Zarzuela, dicen que han perdido los nervios por el 20 aniversario y también tenemos que ver unas informaciones de Pilar Eire, sí, también tenemos que ver la parte de un vídeo de Pilar Eire que me parece interesante porque no mucha gente lo habrá visto y me parece interesante comentarlo todos juntos todo en torno a ese 20 aniversario. Vamos a verlo todos juntos, si os gusta dale like, suscríbete y comenta en absoluta libertad. Comunidad, muchas gracias por estar siempre presentes, tenemos que comenzar sin perder tiempo para que no se haga muy extenso el vídeo y no se os haga muy pesado. Primero tenemos que comentar esta noticia, como os digo, hay informaciones que hablan tiranteces, fin de semana complicado. ¿De qué se trata? Ojo con esto. Más pruebas que demuestran que Felipe y Leticia han roto totalmente la relación, no es ningún secreto para nadie y menos desde que Jaime del Burgo decidió romper su silencio. Hemos visto, y esto es así, bastantes escenas, sí, tiranteces entre ellos y bueno, digamos que las fotos del 20 aniversario no es algo que calme las aguas. Ahora veréis un trozo del vídeo que os digo. Dice, Casa Real no ha querido confirmar ni desmentir absolutamente nada sobre estas jugosas declaraciones que han dado la vuelta a España e incluso han cruzado el charco porque de Leticia habla todo el mundo. Es verdad, habla todo el planeta menos la prensa española sobre las declaraciones de Jaime del Burgo. Nadie dice que es la verdad, nadie dice que es la mentira, simplemente se habla y en España no. El caso es, esta parte de aquí es importante, dice, una prueba más de que el matrimonio de Felipe y Leticia está totalmente roto, relación inexistente. Y ya veréis lo que dice Pilar Eire. Tanto Leticia como Felipe han vaciado su agenda institucional para el 22 de mayo. La reina no tiene ningún compromiso hasta el jueves 23 de mayo. Su última cita fue en Zaragoza, en La Rosaleda, para entregar al Barça la Copa de la Reina. Ya que estaba en la ciudad, mañana decidió quedarse el fin de semana para visitar a su hija Leonor. Felipe se quedó solo en casa, ya veréis dónde. Los reyes no se han visto en todo el fin de semana, solo han hablado para negociar sobre el 22 de mayo. Será un día clave para la monarquía española y el foco mediático estará puesto sobre ellos. Por ello han querido evitar compromisos institucionales. Se desconoce aún si se dejarán ver dando un paseo o acudiendo a una cena juntos. Se rumorea que sí, Casa Real les ha pedido unidad para zanjar todo tipo de rumores. El vídeo de Pilar Eire es bastante revelador, ¿eh? Felipe tampoco siente absolutamente nada por Leticia, según afirma este digital, bueno, este digital y muchos periodistas. La reina está muy enfadada con él porque ha escuchado los rumores que llegan a Zarzuela. ¿Qué rumores son? La rica heredera. Y dicen que este fin de semana Felipe VI estuvo con Álvaro Fuster y esta rica heredera en la casa de su amigo. Digo gordo en Zarzuela, pero es que a esto se une estas declaraciones que tenéis que escuchar de la periodista Pilar Eire, que muchos de vosotros no habréis escuchado, por mucho que hayáis visto el vídeo, estoy seguro que hay partes que la gente no llega, nos pasa a todos, pero es que esta parte es brutal, ¿eh? Claro que estas fotografías, la verdad, es que encuentro que no han aportado, no nos han quitado esa inquietud de pensar qué está pasando en el matrimonio de los reyes. Y yo pienso, a ver, que no lo han hecho por torpeza, sino que quizás ha sido algo tan poco deliberado. O sea, se han limitado a comportarse de forma natural. Yo pienso que esto es una deducción mía, una hipótesis mía, o sea, que a lo mejor no es verdad y dentro de pocos meses me tengo que arrepentir y tengo que rectificar. Pero bueno, así es la vida, ¿eh? Porque es que si no estaríamos siempre callados y tuviéramos miedo a equivocarnos, pues la verdad es que no diríamos nada y yo no estaría desde hace 50 años hablando de estas cosas, supongo. Esto es un zasca a la prensa de este país que se callan por miedo. A equivocarse o no equivocarse, pero por miedo. Ojo a esto. Bueno, entonces, y si me equivoco me perdonaréis, espero, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ahora ya se me ha ido el salto del cielo, ¿veis? No, que puede ser que me lo... Pero yo creo que estas fotografías, ellos estaban, se comportaban de forma natural. En ningún momento nos han querido engañar, no nos quieren tomar por tontos. O sea, han dicho, esto es lo que hay. Nosotros somos un equipo. Vamos a dejarnos de pamemas de que somos un matrimonio unido, enamorado, que estamos fantásticos, que es como los primeros tiempos. El punto que viene ahora, pero estáis viendo, ¿verdad? Según Pilar Aire dice que se puede equivocar. Yo, en esta ocasión, pienso como ella. Las fotos que han mostrado al público no eran unas fotos de una pareja increíblemente comprometida, increíblemente en un estado... Oh, qué maravilloso todo, que es como nos lo quieren pintar desde la presa convencional. Sino que esas fotos muestran, pues mira, estamos aquí, 20 aniversario, lo que tú quieras, pero no es una complicidad extrema como nos quieren vender. Y esto que va a decir también es interesante. Que esto es maravilloso, que todo va fenomenal, pues no. O sea, es así. Nosotros miramos por la institución, tenemos una heredera, el futuro es este que tenemos aquí, que es nuestra heredera, que es nuestra desde los dos. Y qué más da que seamos una pareja unida o no, si lo que importa es que representemos a la institución y que los dos sigamos juntos por el bien de la institución. Es que estoy totalmente de acuerdo con lo que está planteando Pilar Eire. No sé vosotros, os leer atentamente, vamos a seguir. Bueno, a mí la verdad es que esta explicación es la única que se me ocurre, porque si no, no entiendo cómo no nos han ofrecido fotografías de ellos con más, no sé, de una forma más bonita. Ya son 20 años, es un aniversario redondo. Y yo me he ido hacia atrás y he estado mirando cómo habían celebrado su décimo aniversario de bodas, que fue en 2014. Fue el 22 de mayo, evidentemente, porque se casaron el 22 de mayo. Y entonces ese día se habían dejado el día libre, como ha pasado exactamente en esta ocasión, el miércoles, que es el aniversario, tienen el día libre los dos. Ese día en la agenda lo tenían libre. Pero a pesar de todo, en plan visita privada, se fueron a visitar la exposición del Greco en Toledo. Y después, por la noche, se les vio, no se supo qué decir, tenían un plan privado, pero luego por la noche se les vio en Matadero, que es una zona de Madrid que hay ocio, que hay películas, que hay teatro. Bueno, que es como una especie de conglomerado, pequeños restaurantes. Es una zona muy de moda, sobre todo en aquellos momentos en Madrid. Y se vieron una película de Orson Welles, la película perdida de Orson Welles, y luego fueron a un restaurantito de la zona y tomaron un couscous. Esto el día de su aniversario. Y se supo, no por nada, sino porque alguien que estaba cenando en el mismo sitio hizo una foto de ellos. En esto no estoy de acuerdo con Pilar Aire, porque Pilar Aire lo que plantea es que fue casualidad que nos enterásemos del plan de Felipe VI y Letizia, porque había una persona allí que sacó una... Hombre, yo creo que aquí Pilar Aire, no sé por qué ha dicho esto, pero será perfectamente que estaba preparado para que todo el mundo nos enterásemos. Hombre, tampoco hemos nacido ayer nadie, ¿no? Una foto muy mala, pero que se ve perfectamente que son ellos. La foto es mala porque está hecha a propósito para, oye, mira, les han pillado. Pero, hombre, lógicamente querían que saliese eso. Y estaban ahí cenando, no habían dicho nada de lo que iban a hacer. En ese momento ni siquiera ofrecieron fotografías. Había fotografías del acto de Toledo, por ejemplo, evidentemente. Y en un momento dado, alguien espontáneo le preguntó a Felipe, le preguntó, ¿cómo ha ido estos diez años de boda, de matrimonio? Y él dijo, pues se nos ha hecho muy corto. Y ella dijo, sí, sí, sí. Pero entonces, claro, yo echando un poco el zoom a este aniversario, este décimo aniversario, esos momentos yo creo que fueron los más difíciles, eran los más difíciles por los que estaba pasando la pareja real. Porque en el 2013, recordad que tuvieron esa crisis tan fuerte, que incluso se dijo que había planteado, Leticia incluso había planteado el divorcio, se había ido de Palma de Mallorca, recordad, había dejado a su familia, se había dejado todo, había desaparecido. Se había ido unos días, nadie sabía dónde estaba. Hubo una crisis muy fuerte del matrimonio. Ella intentó dejarlo, fue ella en aquel momento. Se había reconducido la situación, porque en esa época era cuando había ocurrido también lo de Botswana, lo de don Juan Carlos y Botswana, era reír. Aquí lo que plantea Pilar Eire es que se solucionó la crisis entre, en aquel entonces, en aquellos entonces, Felipe VI, Príncipe, y Leticia por la abdicación, que ahí es cuando Felipe VI se habría plantado delante de Juan Carlos I y le habría dicho, ¿es hora de abdicar o hasta luego? ¿Qué opináis? ¿Pensáis que en esa foto sí muestran una pareja idílica y enamorada o estáis más en el pensamiento de Pilar Eire? Os veo atentamente. Os mando un beso enorme. Un saludito.